muy buenas chicos chicas en un nuevo vídeo y el día de hoy he decidido seguir con la defi zd porque sois mucho los que me habéis estado hablando del tema de cómo la programé y eso está gustando muchísimo en concreto hay un chico de instagram que se llama rodri que estuvimos hablando muchas horas porque él quería tener el tacómetro y tal y de hecho él lo consiguió y estuvimos hablando muchísimo y me ha calentado y como ya pronto nos vamos a poner con el compresor de nuevo lo que voy a hacer es instalarle la sonda de temperatura del escape el sensor del turbo y por último este último cable vale que tiene el conector azul y saca cuatro cables ahora lo que voy a hacer es pasar todos los cables y luego nos ponemos dentro del coche y os explico cada cable que es y para qué funciona pero si todo sale bien vamos a conseguir tener las revoluciones del motor el nivel de combustible la velocidad y la acr que lo sacaremos desde el reloj que tenemos montado que si no lo habéis visto por aquí arriba os dejo el link a cuando montemos el reloj de aire y combustible es decir el acr que te mide la mezcla de aire combustible vale con lo cual no lo grabo me pongo a pasar los cables y una vez los tenga pasados continuamos bueno ya dentro del coche he pasado este conector que es el azul que te saca cuatro cables y lo he pasado desde por allí abajo vale ahora lo siguiente va a ser quitar los dos tornillos que lleva uno aquí y el otro aquí en el otro lado vale y aquí yo ya tengo la chuleta los colores de la defi es azul amarillo blanco y verde el azul corresponde a las revoluciones el amarillo sería la cr que lo vamos a mirar de sacar desde el reloj de la cr después tenemos el blanco que representa combustible y el verde que representa velocidad vale y después desde él desde detrás del cuadro tenemos tres conectores vale nosotros si no me equivocado necesitamos del conector blanco el pin 20 que serán las revoluciones después el amarillo de la cr lo cogeremos del reloj después atrás tenemos otro conector que es de color negro que se denomina x 271 vale el pin 1 si no me equivocado corresponde al combustible y el pin 4 si no me equivocado corresponde a la velocidad vale con lo cual ahora lo que vamos a intentar hacer va a ser sacar el cuadro mirar los pines y a ver si realmente todo cuadra como como está investigando cuando le hemos quitado los dos tornillos hacemos un poquito de palanca hasta poder desencajarlo de aquí y vamos jugando con él y lo vamos sacando vale voy a intentar hacerlo sin quitar el volante pero este no tiene regulación y creo que mínimo las tapas se las voy a tener que quitar mínimo las tapas y veremos si no le tengo que quitar el volante así que voy a quitar las tapas y a ver si lo acabamos de sacar bueno pues como ya podéis estar viendo hemos quitado el cuadro hemos quitado la primera conector blanco vale que realmente el conector cuando es este simplemente le quita la parte de abajo y nos sale esto vale y ahora aquí como bien nos dice dijimos que del conector blanco que es el conector x16 es el pin 20 vale yo ya tengo puesto que es el color negro porque si nos fijamos aquí vale a ver si soy capaz de enfocarlo lo veis lo veis ahí lo tenéis bien clarito es este de aquí y si vamos para abajo es el negro en esta ocasión es el negro vale el conector blanco el cable negro es el que nos dirá las revoluciones vale así que ahora lo que voy a hacer es conseguir estos dos cables más y os digo los que son y así es un trabajo que os os ahorráis vosotros vale bueno aquí hemos hecho lo mismo hemos sacado este conector que es el negro vale y aquí sacamos el de combustible y el de velocidad vale el de combustible es el pin 1 como aquí veis es el marrón amarillo después el de velocidad tendría que ser el pin 4 y como veis es el marrón rojo aquí tenemos devoluciones conector blanco pin 20 es el cable negro combustible x 271 que es el conector negro es el pin 1 marrón amarillo el de velocidad es el mismo conector negro el x 271 es el pin 4 y corresponde al marrón rojo con lo cual ahora sólo es cortar empalmar y ver si todo funciona bueno para hacer la prueba lo que he hecho ha sido pelar aquí pelar ahí atrás este viene directamente desde la web y luego he hecho ese de ahí también vale así que voy a conectar el cuadro bueno pues ahora voy hablando con rodrigo 4 entre los dos lo estamos haciendo de que mirar le doy contacto vale ya me marca pero cuando le damos a los dos botones vale aquí tenemos de 4000 a 8000 máximo y si damos a este cambiamos vale y si damos a este bajamos vale aquí secuencia de color de todos multicolor si le vamos dando y dicho la bombilla una verde la bombilla 2 verde la bombilla 3 y la bombilla 4 cian la bombilla 5 púrpura la bombilla 6 púrpura la bombilla 7 y 8 rojas vale eso lo he hecho yo y nada vamos buscando vamos seleccionando este no sé para qué es ahora lo miraré y esto es para el color rojo el color verde y el color azul de la pantalla para modificar este color es decir si yo le doy ahora si yo le doy a este va subiendo el color azul y me va cambiando lo que es el color de la pantalla vale me falta acabar de ajustar porque ahora sólo me sale de 4.000 a 8.000 si veis la revolución es de aquí de ahí más o menos cuadra bueno pues la conclusión final es que las revoluciones se marcan bastante bien y me gusta porque de 0 a 3.000 no marca vale pero a partir de 3500 empieza a marcar y a partir de 3500 empieza a subirse las bombillas vale y lo que os he dicho las dos primeras verde luego cian luego púrpura y luego rojo como diciendo que ya ojito el nivel de combustible cuando lo enchufado me pone al 100% no sé si es porque detecta el máximo y luego irá bajando es decir tengo fe de que cuando yo llene el depósito aquí me vuelve a coger el 100% y así a medida que como vaya bajando irá bajando después la velocidad he puesto o sea con el cuadro y he puesto el gps y en bajas velocidades más o menos marcaba bien vale pero así como he ido subiendo se iba desfasando con lo cual que en el marcador y en el gps me marcaban 100 kilómetros por hora y la defi me marcaba que iba a 90 vale con lo cual no va del todo fino pero bueno lo de las revoluciones estoy ultra contento chavales así que ya sabéis no lo penséis montarlo porque mola la verdad es que mola y ahí ven las lucecitas y tal es una chorrada pero a mí personalmente me gusta así que nada chavales si os gustan estas cositas espero que le deis a suscribiros que le deis un buen like al vídeo y espero poder traer más contenido y que os vaya a gustar nos vemos vamos vamos Gracias.